Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os traigo una nueva versión del salmorejo, que es una de las recetas que más os suele gustar a todos del canal. En esta ocasión vamos a hacer un salmorejo sin pan, no es el primer salmorejo sin pan tampoco que tenemos en el canal, porque ya tenemos uno con aguacate y esta vez lo vamos a hacer con manzana. Es una opción súper rica, si queréis disfrutar de un plato fresquito, rico y además muy saludable, tarda en hacerse nada menos de cinco minutos y con estas cantidades tenéis para tres o cuatro raciones dependiendo del tamaño. Recordaros como no antes de empezar que dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis imanes abridores, el ganador lo conoceréis en la próxima vídeo receta que suba al canal, al igual que en la cajita de descripción de este vídeo vais a poder conocer quién ganó el imán por la receta pasada. Deciros también por supuesto que me podéis seguir en otras redes sociales, en la cajita de descripción os voy a dejar todos los enlaces a Instagram y a los diferentes grupos de Facebook para que si os apetece ver más contenido pues me sigáis también por allí. Este salmorejo de manzana yo lo voy a hacer en Monsieur Cuisine Smart, lo podéis hacer exactamente de la misma manera en Monsieur Cuisine Connect, en el Modelo Plus o en cualquier otro robot de cocina, lo único que tenéis que tener en cuenta es la capacidad del vaso, si a vosotros no os cabe tanta cantidad pues tendréis que rebajar un poquito los ingredientes según el tamaño del vaso que vosotros utilicéis. Y bueno no me enrollo más, ¿queréis saber cómo hacer este riquísimo salmorejo de manzana? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar, un kilo de tomates maduros, pueden ser de rama, de pera, de los tomates que vosotros queráis, pero cuanto más maduros estén mejor, un diente de ajo sin germen central, unos 350 gramos de manzana troceada, yo la he dejado con piel igual que el tomate porque luego lo voy a pasar por el chino, pero si preferís la podéis pelar. Yo voy a utilizar manzanas golden pero vosotros podéis utilizar la manzana que vosotros queráis, 75 gramos de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal, si queréis también podéis poner una cucharadita de vinagre, aunque yo en esta ocasión no se la voy a poner. Vamos a empezar, echamos el kilo de tomates, el diente de ajo y los 350 gramos de manzana, yo estoy utilizando manzana golden, vosotros podéis utilizar el tipo de manzana que queráis y ya veis que la he dejado con piel. Y voy a echar también la sal, nos vamos a cocción personalizada o a las tres ruedecitas principales y vamos a poner dos minutos y voy a empezar en velocidad 5, cuando hayan pasado 30 segundos subiré la velocidad a velocidad 8. Voy a añadir entonces ahora los 75 gramos de aceite de oliva virgen extra, esto si queréis lo podéis ir haciendo poquito a poquito e ir emulsionando en el robot a velocidad 4, pero sinceramente yo lo he probado de ambas maneras y el resultado es exactamente igual, así que al final pues me parece más cómodo hacer así, echarlo todo y ahora mezclarlo bien. Aquí van 75 gramos de aceite de oliva virgen extra, podéis poner más, 100 gramos sin problema y también podéis poner un poco menos si lo queréis algo más ligero. De nuevo desde cocción personalizada o las tres ruedecitas principales lo vamos a poner tres minutos y la velocidad voy a empezar en velocidad 5, pero pasado un minuto cuando falten dos minutos voy a aumentar la velocidad y voy a dejar pues unos 30 segundos a velocidad 8 y luego ya aumentaré a velocidad 10, o sea un minuto velocidad 5 subiremos a velocidad 8 unos 30 segundos y terminaremos minuto y medio aproximadamente a velocidad 10 y pasado el tiempo así lo tenemos, deciros que ya sabéis que a mí siempre me gusta pasar el salmorejo y el gazpacho por el chino, lo hagan el robot que lo haga, así que lo voy a pasar por el chino y lo voy a dejar enfriar, antes de pasarlo por el chino probad el punto de sal por si hubiera que añadir un poquito y mientras esto se enfría voy a ir cociendo un huevo y partiendo un poquito de jamón y ya cuando esté bien fresquito lo sirvo y os enseño de cerquita. Y aquí tenéis el resultado, como veis yo lo he servido con jamón picado y huevo cocido igual que el salmorejo tradicional y he puesto también un chorrito de aceite de oliva virgen extra, quiero que veáis bien la textura, la verdad es que a ver obviamente no ha quedado súper mega espeso porque no llevan nada de pan, pero para estar espesado solamente con manzana yo creo que tiene una textura estupenda, súper parecida a la del salmorejo tradicional, el color ya veis que también es igual que el del salmorejo tradicional, el tono naranjita normalmente lo coge según la cantidad de aceite que le pongáis, si ponéis menos aceite pues se queda normalmente más rojo y si ponéis más se queda más anaranjado y lo voy a probar, pues está buenísimo, súper parecido al salmorejo tradicional, yo sí que noto un puntito de manzana por detrás y me parece que está buenísimo, así que ya sabéis, hacedlo y me contáis. Como siempre, pues si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like ya sabéis que a mí me ayuda muchísimo y para cualquier cosita no olvidéis dejarme vuestro comentario por aquí o en redes sociales, nos vemos pronto, un besito a todos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!